Hola, mi nombre es Santiago Maisterra, soy director de Sobrebordes, una serie de cinco cortometrajes de videodanza con la participación de Sandra Soto, la coreógrafa e intérprete Sandra Soto, y la cineasta Mónica Sumaya. Este proyecto es apoyado por Ánimo Zapopan, a través de la Dirección de Cultura del Ayuntamiento de Zapopan. Para esto nos juntamos un equipo interesado en el tema audiovisual y en la danza, y buscamos principalmente retratar el diálogo que hay entre el cuerpo y su entorno, a través de diversos símbolos del cotidiano y del imaginario, desde donde observamos a Zapopan en sus diversos bordes. Este trabajo es un ejercicio multidisciplinario, donde nos aproximamos a la realidad con cierta estructura, pero conscientes de que el momento siempre termina ofreciéndonos la mejor oportunidad para percibir esta realidad, y es esta manifestación del momento precisamente la que buscamos y que enriquece y da vida a un trabajo de este tipo. Los invitamos a que se dejen llevar por esta experiencia artística. Gracias. 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 Zapopan, ciudad de los niños.